Música Bienvenidos al Museo de la Música Popular Julio Jaramillo, fundado en el año 2008 en Guayaquil, Ecuador. Enlazando tradiciones y costumbres con la historia de la música popular, el museo exhibe preciosos objetos, instrumentos musicales, partituras originales, documentos y fotografías con los que honra la memoria de nuestros músicos populares, cuyas creaciones e interpretaciones permanecen en la memoria colectiva. También recuerda a los promotores e impulsores. Nuestro recorrido se inicia en el año 1892, cuando se establece la primera escuela de música para formación de profesionales en la Sociedad Filantrópica del Guayas, entidad de voluntariado porteño conocida como la Universidad del Pueblo. Pueden admirar algunos instrumentos rescatados de aquel periodo, fotografías y partituras originales, así como la arquitectura republicana muy típica de la ciudad. Las estudiantinas eran alegres grupos juveniles de hombres y mujeres que se reunían al atardecer para hacer música en sus barrios. Paralelamente observamos la evolución del sonido grabado desde el fonógrafo de Edison y las primeras grabaciones de la voz humana en cilindros de cera que causaron sensación en el mundo. En 1887, Emily Berliner inventa el gramófono, sistema de plato giratorio y disco plano. Vende la patente a la RCA Victor, que lo saca al mercado con el nombre de Victrola. La élite guayaquileña hacía música en casa. A comienzos del siglo XX, por 1910, llegaron las lujosas Victrolas ortofónicas de mueble. Funcionaban a cuerda, el sonido era bastante potente y el volumen se controlaba abriendo o cerrando la cubierta. Cuando el cine mudo entró a la vida de nuestros abuelos, la pianola se convirtió en su compañera inseparable. En 1918, un joven músico llamado José Domingo Fero Guzmán comienza en Guayaquil la fabricación artesanal de rollos para pianola. Luego establece una industria y patenta la marca Onyx, que exporta con éxito a Colombia y Perú. Mientras la radio inicia otra era sonora, y en este espacio rendimos homenaje a los pioneros de la radiodifusión en Guayaquil. Podemos observar antiguos modelos de aquella época. En 1930, la ciudad vivirá un acontecimiento memorable. Financiado por Fero Guzmán, el dúo Ecuador, compuesto por Ibañez y Zafari, graba en Nueva York los 38 primeros discos de música ecuatoriana en voces de artistas nacionales. Frente a ustedes, el ejemplar número uno de la serie Guayaquil de Mis Amores, nuestro himno popular. A continuación, tenemos un panel que pereniza la imagen de famosos compositores de pasillos, pasacalles y otros géneros musicales nacionales. Tradicional punto de encuentro de los músicos populares, la esquina de las calles Vallén y Quito, centro de actividad nocturna en la primera mitad del siglo XX, donde los visitantes pueden entrar a la lagartera, tomarse fotos, tocar la guitarra y disfrutar haciendo música. Al frente, nuestros queridos lagarteros, como históricamente hemos llamado con afecto a los músicos populares, preparándose para una serenata o repasando el repertorio para un festejo familiar. Fortis y Roxy, dos elegantes salas de fiesta donde tocaron las primeras bandas de jazz y famosas orquestas de ritmos bailables. En 1946, el joven empresario Luis Pino Gerovi funda la primera industria fonográfica del Ecuador, IFESA. El movimiento musical de Guayaquil se intensifica y muchos artistas de otras provincias vienen a residir en nuestro medio. Entre 1925 y 1950, la ciudad contaba con aproximadamente 20 orquestas de ritmos bailables y el American Park, un gran centro de atracciones con teatro al aire libre, donde se presentaban artistas nacionales y extranjeros. Entre 1950 y 1960, llegan los discos de vinil, el onplay de 33 un tercio revoluciones por minuto, la rocola para tocar los discos de 45 revoluciones, salen al mercado los tocadiscos eléctricos de tres velocidades y las primeras grabadoras portátiles de carretes. En 1964, la familia de José Domingo Ferro Guzmán funda la segunda industria disquera, FEDISCOS. Por los años 50, se producen grandes cambios en la historia de la radiodifusión nacional, pero es cuando Armando Romero Rodas funda su Radio Cristal, que el artista nacional alcanza notable promoción y el concurso Estrella Cristal impulsa nuevos talentos. Mientras avanzamos, vamos repasando la galería de los artistas famosos de la segunda mitad del siglo XX. La bohemia porteña tuvo su espacio en el rincón de los artistas, la peña de Pedro el Capitán, lugar de concurrencia obligada para artistas y románticos soñadores. J.J., el inmortal cantor porteño, ocupa el lugar de honor en el museo que lleva su nombre. En ese espacio se recrea su vida y su trayectoria, de aquel que saliendo del pueblo, se encumbró a los más altos lugares de popularidad nacional y continental. Finalizamos el recorrido recordando la partida física del cantor cuya voz sigue emocionando a multitudes. En algunos países su huella fue tan profunda que se lo considera propio. Las canciones que grabó, según los coleccionistas, se acercan a 5.000. Se quedaron impresas en el alma de los pueblos. También deseamos presentarles nuestra Escuela del Pasillo Nicasa Safari, complemento vivo del museo, primer y único centro de formación musical dedicado a la motivación de jóvenes para el cultivo de la música nacional, donde consagrados músicos y cantautores canalizan vocaciones y talentos juveniles para salvar la identidad musical ecuatoriana y difundirla entre las nuevas generaciones. La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil ofrece anualmente 25 becas para jóvenes entre 12 y 25 años de edad. Opciones, guitarra, requinto, canto, piano y acordeón, a base de materias teóricas e historia de la música nacional. El museo cuenta con un confortable auditorio con capacidad para 120 personas, el mismo que lleva el nombre de Nicasa Safari, un gran compositor a quien debemos más de 600 canciones del Pentagrama Nacional. El auditorio posee equipamiento para proyecciones audiovisuales, consolas de sonido y micrófonos. Durante la semana se convierte en aula múltiple donde los maestros de la Escuela del Pasillo alternan sus horarios para impartir clases. Los fines de semana, dos veces al mes, realizamos las tertulias musicales que son amenos que espacios de interacción entre el público, la conductora y los músicos invitados. Este museo forma parte de la Dirección de Cultura Municipal, está sustentado económicamente por la Municipalidad de Guayaquil y todos los espectáculos que ofrecemos son gratuitos. ¡Suscríbete! Ya no vuelvas, ya no quiero que retornes. ¡Suscríbete! 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 del público en nuestras propias producciones, cancioneros, álbumes de partituras, biografías de artistas y compositores, audiovisuales y discos grabados por los alumnos de la escuela. Bienvenidos al Museo de la Música Popular Julio Jaramillo en Guayaquil, Ecuador. Guayaquil, Guayaquil, pórtico de oro, y a la diestra de Guayas te levantas, tienes el alma del cristal sonoro, con que vibras en todas las gargantas. Ciudad Cosmopolita, hogar fecundo.